Una función primaria a nivel municipal, desde el ámbito de la dirección que me toca responsablemente tratar de desarrollar actividades que vinculen instituciones y que se focalice el esfuerzo no desperdigado, sino centralizado en pos del bienestar de nuestros productores. Todo este esfuerzo que se traduce a través de la capacitación se va a ver obviamente reflejado en una mejora de su calidad de vida. Esto habla a las claras de que nuestro departamento que tiene como pie o base fundamental la producción caprina, hoy está vinculando inclusive a comunidades aborígenes que están formando parte de nuestra comunidad y que como bien reconocían hace un momento han estado tal vez no tan integradas a la comunidad. Entonces esto dice por sí solo que pretendemos generar una acción abierta, integradora, que refuerce o afiance el sistema productivo de base que es la producción caprina, como decía al principio. El señor Intendente Municipal, don Jorge Vergara Martínez. Entonces es una pieza clave de nuestra economía y como tal vincula a un gran número de conciudadanos y que se van a ver beneficiados con este tipo de desarrollo de prácticas o de jornadas técnicas que van a beneficiar su economía familiar y por ende la economía departamental. Gracias por ver el video.